Buenas tardes, este es un breve informativo de Noticias 12. Ministerio de Salud contabiliza aumento de casos de COVID-19. En la última semana registra 258 nuevos contagios. Analista político Roger Guevara afirma que para esta campaña electoral el Consejo Supremo Electoral debería dar instrucciones y la policía debe sujetarse para que la población asista a votar sin temor a represión. Comparece ante el Ministerio Público, jefe de prensa de Canal 10, Mauricio Madrigal. Pronóstico de lluvia prevalece ante ingreso de Onda Tropical número 7 al país. Espera la ampliación de esta y otras informaciones a las 6 de la tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!